En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, llama por su nombre a cada una de sus ovejas y la saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Amén.